Desde el IMD queremos ampliar este convenio a otras localidades del Alfoz y para ello mañana tenemos una reunión en el Salón de Plenos de la Diputación que convoca el Ayuntamiento para que todos aquellos concejales y todos aquellos alcaldes de las localidades del Alfoz que quieran adherirse a convenios tengan esta posibilidad. En un principio vamos a hacer una reunión general de información y vamos a tomar este convenio de Palazuelos como un poco el antecesor de esos convenios. Estamos estudiando la posibilidad de realizar en el municipio de Palazuelos una pista para bicis BMX y todo el tema de monopatines, patines para niños de diferentes edades y con utensilios con ruedas, vamos a decirlo así. Tanto patinete, monopatines, la bici BMX que está muy de moda en nuestra localidad y hay muchísimos chavales que la tienen. Sería algo más hacer una superficie y todo este tipo de obstáculos y estructuras que sirven para hacer las acrobacias que nazcan a partir de la superficie, como en el caso de Nueva Segovia donde lo que hay es un foso. Gracias. 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 Gracias.